Las instalaciones del Hotel Unza sirvieron de escenario para el anuncio de una importante alianza política que fortalece la campaña a la gobernación de Boyacá de Jonathan Sánchez. Y se trata de David Castillo, el exdiputado sogamoseño que le apuesta a la juventud en Boyacá. Manifiesta que la trayectoria y experiencia de Jonathan Sánchez es lo que necesita el departamento para una transformación total. Estoy agradecido con mi amigo David Castillo, un profesional admirable de nuestro departamento, un dirigente político joven. Ya estuvo en la asamblea departamental de Boyacá, estuvo al frente de las cámaras de comercio en nuestro territorio. Es un hombre que también estuvo, ya conoce lo público y esto da garantía también de renovación, de independencia, de autonomía. Esta campaña está demostrando que los jóvenes podemos hacer un buen gobierno. Bueno, esta es la candidatura más joven del departamento de Boyacá, vale la pena recordar que yo tengo 34 años de edad y estamos en este camino precisamente de construir una propuesta diferente para los boyacenses de renovación y sobre todo que tenga el camino de la vida, de la construcción de los problemas que hoy aqueja el departamento de Boyacá. Tomo la decisión de apoyar a Jonathan Sánchez, que no lo conozco esta campaña, que lo conozco como compañero en la asamblea departamental, que lo conozco como director de la Asociación de Municipios del Occidente y como asesor del gobierno departamental donde pudimos ser compañeros también. Entonces este es un acto realmente de responsabilidad por el departamento. Estamos pasando un momento muy difícil y creemos que en la persona de Jonathan Sánchez, en su equipo de trabajo, en su plan de gobierno, va a ser el renacer de Boyacá. Por otra parte, una de las grandes alianzas que tuvo el candidato a la gobernación fue la unión con Guillermo del Mono Sánchez, a través de la firma de un acuerdo ciudadano de política pública por el emprendimiento en Boyacá. De esta manera, Sánchez, con fuerzas políticas del cambio radical y el centro democrático, consolida su candidatura y espera salir victorioso el próximo 27 de octubre para llegar al Palacio de la Torre.